Por este accidente, ¿se ha dispuesto de parte del gobierno de la provincia de Neuquén asistir en todo lo que necesiten los familiares aquí? Sí, por supuesto. El gobernador nos ha instruido especialmente que estemos atentos y hemos generado un operativo de asistencia a todas las familiares de las víctimas de este accidente. ¿De qué manera lo están haciendo? Cuéntenos. Personal del centro de atención a la víctima y personal del área de salud de la provincia. Estamos trabajando en el área del aeropuerto. Con todos los familiares ahí, acondicionando a algún otro lugar. Estamos en comunicación permanente con el juzgado federal de Bariloche, con el doctor Moldes y a su vez con la empresa. En todo lo que sea gestiones y asistencia, desde lo anímico, desde lo material también, en todo aquello que haga falta para poder acompañar a las víctimas en este momento, estamos trabajando. De las comunicaciones que mantiene con el juez federal Moldes, ¿les han confirmado ya que la estructura forense que se pidió aquí en Neuquén tiene que estar lista para esta noche? En un primer momento teníamos información que iban a ser trasladadas las víctimas acá en Neuquén y una segunda información nos brinda que irían a Buenos Aires, pero no estaba definido totalmente.